J-J-J on the beat Yo te extraño, yo te extraño Bebé, ¿cómo crees que vivas sin ti? Yo te extraño, yo te extraño De que nuestros caminos se separan, sin odys y rencor ¿Cómo crees que estaría mi amiga si un día te llamas mi amor? Una noche tan hermosa que en tus ojos yo miré Fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré Voy a solas, flores, los perfumes y una canción Pero una mirada tuya no tiene comparación Cuando las rocas hablen y los ríos dejan de correr En ese preciso instante te dejaré de querer Mami, ya tú sabes todo el pa' ti Porque te amo Y yo te quiero a mi lado Bebé, sabes que yo vivo pensando en ti Y que yo te amo Y eso yo no lo puedo negar Mujer, ¿por qué? ¿Cómo crees que vivas sin ti? Yo te extraño Yo te extraño Bebé ¿Cómo crees que vivas sin ti? Yo te extraño Yo te extraño Bebé Sé que tú me amas a mí Como yo te amo a ti Lo que yo siento por ti Bebé, tú lo sientes por mí Es que lo de nosotros dos fue tan bello Y por un error se acabó Pero eso, bebé, yo te pido otra oportunidad Porque este mundo es solo Por nosotros dos Porque ¿Cómo crees que yo vivas sin ti? Te extraño Te extraño Bebé, te extraño Yeah, yeah ¿Cómo crees que vivas sin ti? Yo te extraño Yo te extraño Yeah, yeah, yeah Brian, I see you, me ten así Yo te extraño Yo te extraño Bebé